Escuelas, parques, centros de cuidado infantil, casas maternas y barrios llevan su nombre. Ella se convirtió en el símbolo de una generación entera que tuvo que abandonar sus sueños de juventud para delinstarse en una guerra que pretendía la liberación del país. Con tan solo 19 años, Arlen Sioux logró darle sentido a una de las decisiones más difíciles para la generación de los años 70. Los invito a conocerla más allá de su papel de guerrillera. Bienvenidos a Mi Vida, Mi Historia. De madre jinotepina y padre de ascendencia china, Arlen Sioux era la segunda de siete hermanos. Nació el 5 de julio de 1955 en Ginotepe. En su infancia se caracterizó por tener un carácter tierno y apacible. La crianza de sus padres con raíces profundamente cristianas inculcaron en ella la generosidad y la compasión. Era cariñosa, risueña y llorona. Casi llegó con esa llorona hasta que ya era como a los 9 años. No le pude hacer alguna cosa a la mochila porque ella estaba llorando. Así era como muy sentimental. Pero después ella cambió. Muy tranquila ella con sus hermanos y todo. Tenía muchos amigos cuando ella estaba en una escuela. Y después, después que ella ya era señorita, ella le interesó por la gente pobre. Bueno, Arlen era una muchacha alegre, solidaria con todos sus amigos, sus hermanos. Siempre pendiente de las necesidades de todo el mundo. Y siempre con un consejo y con un apoyo para aquellos problemitas que uno enfrenta a la vida cotidiano. Desde cómo hacer una tarea, desde cómo resolver algún conflicto con algún amigo, alguna amiga, etc. Siempre ella estaba apoyándonos, siempre estaba al lado de nosotros. Su interés por los más desprotegidos se afianzó más aún con la educación religiosa que recibió. Esto le permitió vincularse con movimientos cristianos que desarrollaban programas de asistencia social y que empezaban a reaccionar sobre la convulsa realidad que vivía nuestro país en esa época. Cuando el auge de toda la teología de la liberación en América Latina, pues aquí en Nicaragua también se organizó un movimiento cristiano muy amplio. Y entonces nosotros, con el apoyo de algunos sacerdotes o de algunas religiosas, estábamos analizando cómo se vivía ese evangelio en nuestra realidad. Entonces era como un asomarte a la realidad de Nicaragua y descubrir que las injusticias, las desigualdades de clase, la opresión, por qué había luchado Jesús para liberar a su pueblo. Entonces era una manera de sensibilizarnos sobre la situación que estaban viviendo muchos nicaragüenses. Arlen Sioux era también muy inclinada al arte. Las veladas y presentaciones escolares eran para ella la plataforma perfecta para proyectar sus múltiples talentos. Nosotros decíamos siempre le atendieron las tablas, porque en esos entonces muchos se hacían teatro, muchos se hacían veladas, se cantaba, se actuaba, se bailaba, había danza. Y ella en todas las diferentes disciplinas siempre participó en el canto, también en la poesía. Y la llevó a muchos escenarios en sus diferentes centros de estudio, como también en sus barrios, e inclusive a un nivel ya superior a nivel de nuestro pueblo natal. Cuando llegaban artistas como Carlos Mejía, en fin, como Otto de la Rocha, que andaban haciendo una serie de presentaciones, siempre ella entraba a complementar. Ella aprendió a tocar la flauta y guitarra. La guitarra jugaba más, acompañaba a ella sola, cantaba con la guitarra. Eso le gustaba a ella. Ella era en la casa, los muchachos estudiantes a platicar, a estudiar con ella. Tenía un pequeño grupo de teatro en Ginotepe, que era con un pastor y otros amigos, que lo que hacían era, bueno, había una obra que escribió el pastor Miguel Torres, que ella murió, que era como una historia de, se podría decir, de protesta, pues. Era religiosa la obra, pero muy influenciada por la teoría de la liberación, teología de la liberación y todo lo demás. Entonces, a ella también le gustaba actuar y era la que tenía el papel principal en esta obra que él escribió. Su pasión artística se orientaba de esa forma hacia los menos favorecidos, y pronto sus trabajos de actuación, al igual que su música, se marcaban por la protesta social, una tendencia de la época. En esos años, nosotros estábamos influenciados por canciones de corte social, ¿verdad?, que venían de autores latinoamericanos, sobre todo de Sudamérica, y eran canciones que nos hacían comparar, ¿verdad?, lo que se estaba explicando de otra realidad con nuestra realidad. Y entonces ella adaptaba algunas canciones. Por ejemplo, una canción que se llama Las coplas de Juan Panadero, que es de España, Arlen la adaptó y le puso La caja de militar. Y entonces esa canción, pues es una canción muy fuerte, ¿no?, que habla de la lucha, ¿no?, y de los valores de la juventud que asumió como su camino, ¿verdad?, esa búsqueda de un mundo diferente. Es así que surge también una de sus más simbólicas composiciones, María Rural, un poema que Arlen escribió para ayudar a su hermana menor en una tarea y que más tarde musicalizó y convirtió en una representativa canción de protesta. En diciembre de 1972, la tragedia del terremoto conmociona al país. Las víctimas de este devastador fenómeno son llevadas a ciudades cercanas. Otras personas también se van huyendo por temor a réplicas. Este sería un momento importante en la convicción social que Arlen empezaba a desarrollar. Nuestro pueblo se convirtió en un lugar de llegada, de recepción, de miles y miles de refugiados, terremoteados, le llamamos en ese entonces, y ella organizó un albergue con un grupo de jóvenes. Un albergue que era esfuerzo de ese grupo de jóvenes por atender de forma solidaria a tantos damnificados del terremoto del 72. Y en esa interacción vinieron contactos. Yo recuerdo que uno de los primeros contactos que ella había tenido cierta relación en otras actividades del movimiento cristiano fue con el profesor Ricardo Morales Avilés. Y de ahí vino eslabonándose su relación más estructurada en la lucha. Y dentro de eso, en ese tiempo, desde la universidad, se fue poco a poco integrando. Ese compromiso la llevó, por ejemplo, a organizar junto a otros amigos una jornada de alfabetización para ayudar a campesinos a aprender a leer y escribir. Conocer de cerca esa realidad le fue despertando un sentimiento de rechazo a la dictadura que se encontraba en el poder. Y pronto empezó a cuestionar las grandes desigualdades sociales de una forma más abierta. Como a los 16 o 17 años es que ya comenzó a darse más, a interesarse por qué la gente estaba presa, que por qué la gente, por qué, cómo nos maltrataban. En aquel tiempo salían las prensas, todas esas cosas. Entonces ella leía el periódico y me preguntaba a mi mamá, ¿vos conocés? Me decía, ¿algun, algunos partidos que puedan ayudar? Este, en ese tiempo me decía yo, ya pascuera de cuando ella estaba trabajando con ella políticamente. Entonces yo le indicaba a las personas que podían ayudarle y aceptarla, pues. Pero Doña Rubia no se imaginaba cómo eso cambiaría la vida de su familia y transformaría el pensamiento de su hija. Arlen empezaba a dar forma a una de sus más grandes aspiraciones revolucionarias. Estaba viendo la televisión, pero estaba el día muy caliente. Entonces se acostó boca abajo en el piso y se paró de pronto, mamá, me voy a las montañas.